Música Increíble señores, recientemente se armó un reboot en Miches con miembros de la Policía Nacional adcritos al Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM luego de que Ciudadanos decidieran resistirse a ser detenidos por el Cuerpo del Orden y lo mismo arrestaran a los agentes del Departamento del DICRIM Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles y también acerca de la caída de otro delincuente Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias, ya llegó la hora 2.0 si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba que de me gusta a este video y a que comparta las informaciones en medio de un incidente que quedó captado en video en Miches se observa como miembros del DICRIM detienen a una pareja de esposos en circunstancias desconocidas según a las informaciones previas proporcionadas por la fuente que nos suministra la información tanto la mujer como el hombre se resistieron a ser requisado lo que terminó resultando en un enfrentamiento con las autoridades y posteriormente el sometimiento a la fuerza de la mujer de acuerdo con la fuente que nos suministra la información el suceso ocurrió cuando los agentes adcritos al Departamento de Investigaciones Criminales DICRIM procedieron a detener y revisar a la pareja de esposos pero la mujer se opuso firmemente a la revisión alegando que es una acción ilegal la implementada por los agentes la cual además calificó como una falta de respeto y alegando que los agentes no tenían pruebas en su contra esto desencadenó una confrontación entre los agentes y la mujer lo que llevó a su sometimiento por parte de las autoridades a la fuerza vean ustedes a continuación el video y déjenme saber qué opinan al respecto ¡Voy, wey, wey, wey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa? ¡Qué, déjala lo que están grabando ché spine tool! No déjame a ella, déjame quieta. Pues déjala así, déjala a la niña quieta. ¿Y por qué? Pero que fue lo que él hizo. Yo no sé. Pero que fue lo que él hizo. No, no. pero y 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 bueno señores y es evidente que las acciones de esta mujer fue una falta de respeto total a los agentes del cuerpo del orden y al ella negarse a ser requisada demuestra que algo ella y su pareja ocultaba que nada debe nada teme y si ella realmente no estuviera ocultando algo se hubiera dejado de tener de la mejor manera posible de una manera pacífica sin embargo buscó la manera de llamar la atención hasta utilizó piedras para agredir a los agentes del cuerpo del orden y en un descuido de esto el otro joven aparentemente según a lo que se observa en el video emprendió la huida del lugar dejando a la joven sola con los agentes policiales y esta aprovecha que otras personas se encuentran grabando el lecho para arrojar improperios contra los agentes de agentes del cuerpo del orden y no solo eso sino que también acusa a los agentes del cuerpo del orden de quererle hacer lo mal hecho señores es increíble lo que se ve en este país ya no hay respeto hacia las autoridades lamentablemente se le ha perdido el respeto hacia las autoridades señores esto es algo insólito bueno señores y en otras noticias agentes policiales adquiridos al departamento del dicrim capturaron al reconocido delincuente alias el gago el cual es el responsable de robo mediante ruptura en un negocio ubicado en moca este desaprehensivo delincuente alias el gago figura con al menos ocho registros policiales por robo los agentes policiales adquiridos a la dirección central de investigaciones criminales de crimen apresaron al desaprehensivo en fraglante delito después de haber realizado un robo con violencia en un establecimiento comercial el cual se encuentra ubicado en la calle josé maría michel del municipio de moca provincia espallá del cual sustrajo la suma de 150 mil pesos en efectivos se trata del reconocido delincuente daniel santos ortega alias el gago delincuente de 25 años quien fue detenido en fraglante delito minutos después de penetrar al citado negocio antes mencionado en hora de la madrugada rompiendo las barras protectoras de una ventana y sustrayendo la suma anterior de dinero antes mencionado el nombrado santo ortega alias el gago al ser depurado en el sistema político más de ocho registros con denuncias por robo cuando fue cuestionado por el hecho en particular admitió su responsabilidad en el robo el detenido se encuentra actualmente bajo control del ministerio público para los fines legales correspondientes por otra parte la estructura criminal demantelada cobraba entre 8 mil pesos y 17 mil pesos para ingresar a un nacional haitiano al territorio dominicano la audiencia que estaba programada para este miércoles fue aplazada para el próximo viernes contra los imputados los integrantes de la demantelada recriminal demantelada en la provincia de santiago cobraban entre 8 mil y 17 mil pesos para ingresar indocumentados nacionales haitianos al país dominicano a través de la franja norte de la frontera con haití así lo ha establecido la acusación presentada en contra de las nueve personas vinculadas en la alegada estructura criminal integrada por los nombrados jose andrés cabrera francisco alia jayron emmanuel gómez gonzález alia john manuel carlo vladimir cuevas peña alia carlo pistola ricardo francisco gómez martínez gonzález alia ricardito freddy esmeraldo gómez ramona salvadora tapia flores jeffrey alberto felipe acevedo olga acevedo capellán y la nombrada griselvi miguelina parra hernández contra este grupo antes mencionado la fiscalía y la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas solicita a la oficina judicial de servicio de atención permanente de santiago que imponga prisión preventiva y declare la transición por completa del proceso la audiencia que estaba programada para este miércoles fue aplazada para el próximo viernes a partir de las 9 en punto de la mañana la programación de la misma se debió a que varios de los procesados no estaban representados por sus abogados y 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